Hola, muy buenas a todos, soy Nymper, y hoy tenemos un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Mi agenda ha impedido de que pudiera hacer contenido más a menudo, aun cuando dije de que ahora tengo unos pocos días libres que me los he acumulado porque he trabajado mucho tiempo seguido y voy a hacer vídeos. Puchum, basta que lo diga para que me salga más trabajo todavía. Mi trabajo tiene ciertos problemas cuando pasan cosas, y esas cosas han requerido mucho de mi atención. Pero, hoy tengo un poquito de tiempo y voy a hacer este vídeo para vosotros, que es de la Día del Desbaraje. Es un evento que es un evento cíclico, así que no es nada nuevo, pero voy a recordarlo para aquellos que no sepan exactamente de qué trata, y también ver un poquito algunos pequeños cambios que hay que no son la gran cosa. Y para quien no lo sepa, pues mira, de paso ya lo explico también para ellos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una serie de bosses con diferentes niveles de estrellas, que son la dificultad, y para ir desbloqueando los unos, tenemos que ir limpiando los otros. Entonces aquí ya veis que faltan 12 más de 2 estrellas para abrir el de 3 estrellas, y así pum, 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 todo el rato. A partir de aquí ya empieza a ser complicado, pero ya os digo, estos dos yo los hago en OTK, así que os lo mostraré sin problemas, y ya veis de que es extremadamente sencillo. También yo tengo cierta partida en luz que me lo permite, pero tampoco es un gran problema. Si no lo hacéis en OTK, lo podéis hacer en dos turnos, y es reciente sencillo. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta este evento? Bueno, tenemos aquí dos recompensas principales, que serán los VADGES, y tenemos aquí los certificados. Estos VADGES son los mismos que en la Guild Wars, porque este es un evento complementario de la Guild Wars. ¿Y cómo es el tema del complementario? Bueno, aparte de que conseguimos el mismo tipo de recompensa que en la Guild Wars, que es para comprar ebolites, piedras solares, para comprar lingotes dorados, aunque en la ebolite y el lingote dorado tampoco son tan difíciles hoy en día, porque podemos ir a conseguirlos al Arcanum Sandbox, pero bueno, esto es más rápido y enmediato, aunque hay que conseguir muchísimas VADGES. Y para eso viene bien, porque si hacéis muy bien aquí la cosa en la Dread Barrage, y lo hacéis relativamente bien en la Guild Wars, podéis hacer una compra prácticamente, con dos eventos de estos, de una ebolite o de una piedra solar, que en las piedras solares es más difícil conseguirlas, solo se conseguirían a través de la Guild Wars ahora mismo. ¿Y los certificados? ¿Para qué sirven esto? Pues esto es lo más importante si os faltan Eternals o si queréis hacer ciertas trascendencias, porque cuando acumuláis muchísimas cajas, al final acabáis con demasiadas armas. Por ejemplo, ese es mi caso ahora mismo, tengo demasiadas armas de algunos, pero me faltan unas poquitas en otros, por lo que dedicar una apertura de cajas de la Guild Wars, es que podéis cambiarlo solo una vez, a un personaje en concreto, me va a hacer de que el primero sí, llegue hasta lo que quiera de las armas, pero el segundo me voy a pasar muchísimo. Entonces, dedicar una de esas cajas a un personaje que me faltan muy poquitas, pues no sale tan rentable como ir con los certificados. Estos certificados, yo los utilicé muchísimo para la trascendencia Mi 6, y podéis ver de que se han recargado. Así que, simplemente es conseguir esto y en la siguiente de la farraje se recargarán de nuevo. Cada ticket implica un arma, así que aquí por ejemplo serían 25 cajas en la Guild Wars dedicadas para ello. Lo bueno es que podéis coger una de cada sin problema, cosa que en la Guild Wars no se puede hacer. Y me salta ahora notificación de Discord porque es el mejor momento para ello, voy a silenciarlo. Perdón. Esto, ya veis de que sirve muy bien para eso, para complementar la trascendencia de personajes o la obtención de ellos mismos. Así que, este es el momento adecuado para acumular muchos de estos tickets, y cuando los queráis utilizar, gastarlos todos de golpe. También podéis gastarlos ahora y después gastarlos después, y con 40 de estos ya tendrías 40 cajas, que sería todo lo necesario para conseguir las piedras de arma sin necesidad de hacer un arma gastando lingo de dorado. Entonces, es una cosa bastante, bastante óptima a la hora de estas cosillas. ¿Qué más recompensas hay y cómo conseguirlas? Eso ya es otro cantar distinto. ¿Por qué? A ver. Es un evento que mucha gente lo está utilizando, por eso hay veces en las que tarda en cargar, y estamos en España, al fin y al cabo, entonces cuesta un poquito. Voy a pausar un momento en la grabación hasta que se cargue, y ahora vuelvo. Bueno, ya estamos de vuelta. Lo que os estaba contando. Todo esto que vamos a ir consiguiendo se va a ir transformando en honores. Vemos aquí que los honores sirven para un tiempo de lute en concreto, y tenemos doble participación, como suele ser en cada una de las fases de una Guild Wars, que está lo que hace la crew y lo que haces tú. Y hay ciertas barreras que si las cumplís los dos, conseguís premios. Aquí podéis ver que no está nada mal, son 20 tickets por pasar el siguiente nivel que estamos aquí viendo, pero vamos a ver qué son esos niveles y qué es lo que nos piden. Ya os digo, no es demasiado. Primero, a medida que vais haciendo vuestros intentos, os van a dar las típicas ruedas doradas. Esas ruedas doradas, que son aquí los Battle of Bad Heads, vais a conseguir los Aman Salva, y la recompensa no es nada importante, pero es sumatorio. Y al fin y al cabo, mira, aquí hay dos tickets que son como 600 cristales que no están nada mal. Después estaría aquí lo de los Kree Honor. Aquí es lo importante y donde se consiguen las recompensas más decentes. Los Kree Honor, ten en cuenta que los tuyos son individual honor, pero también se suman al Kree Honor. Así que vais a ir consiguiendo bastante rápido esto al principio. Hay recompensas pequeñitas, como un ticket por aquí, bajes por allá, pero lo importante viene a partir de cierto punto, cuando ya empiezan a pedir que tú tengas un mínimo para poder conseguir eso. Veis aquí que las Kree Honor van 360.000. Ahora mismo mi Kree está un poco dormida, pero bueno. Hay 300 cristales por allá. Y aquí es cuando empiezan a pedir el requisito, que son 100.000. 100.000, que ya está ahí. Yo estoy ahora en 35.000, haciendo el de dos estrellas, que da muy poquitos honores. Imaginadlo, repito, que vamos a conseguir esto. Así que no hay problema en ese sentido. Y ya podéis ver que hay cositas interesantes. Hay anillos por aquí. Tenemos más tickets, dos tickets. Tenemos aquí 50 bajes, que no están nada mal. 50 bajes es un premiazo bastante potente. Es como estar en el Tierra, en una Guild Wars, en una de las fases. Después, lo típico, lunas. Vas a conseguir un montonazo de certificados a través de los honores de Kree. Y el resto, pues ya veis. 500 cristales, otros 50 bajes. Esto está muy bien. Y al final del todo, pues se esperan 1.000 bajes. Que bueno, aquí ya implica que la Kree se tiene que esfumbrar un poquito. Porque 45 millones no es algo que digas, oh Dios mío. Pero tú sí que tienes que hacer 1,4 millones. Que eso a alguno le puede llegar a costar si no puede hacer a partir de cierto boss. Ya os digo yo que los bosses estos no son complicados hasta aquí al menos. Aquí ya te empieza a requerir de que tengas cosas avanzadas. Porque este ya empieza a ser molesto. Ya empieza a hacer alguna cosilla. Básicamente porque no lo puedes hacer en OTK. O al menos en anteriores versiones no se puede hacer OTK. A no ser que tuvieras una cosa muy de high-end. Ahora mismo, pues a lo mejor esto lo puede hacer en OTK. No lo sé. A ver cuándo se desbloquea porque esta está tardada un pelín. Pero estos dos sí que se pueden hacer en OTK y no hay problema en eso. Después, cuando vayáis haciendo cierta cantidad de ellos. Vais a ir desbloqueando los estos. Los Nightmare. Que veis aquí que brillan y tenéis dos intentos al día. Cada vez que derrotéis a uno de estos. Vuestro. O sea, que lo hagáis vosotros. Os dará 150 cristales. Que no está nada mal. Y también podéis hacer el de vuestros compañeros. Que se van acumulando la cantidad de ellos que vais haciendo para la misión esta de aquí. Que ya veis aquí. El primero. Que son 10 de intentos de ellos. Conseguís aquí 150 cristales extra. Aparte de ello, bueno. Aquí tenemos algún ticket. Y el resto da un poquito igual, la verdad. Porque los pendientes y tal. A no ser que os dé pereza entrar en Fediel. Porque es un dragón muy molesto de hacer. Ya que tiene unas habilidades muy molestas. Es el dragón más molesto, creo yo, de todos. Pues estos dos pendientes que conseguiréis para oscuridad. Que no está nada mal. Y el resto, pues yo diría que los cristales y los tickets es lo más importante, la verdad. Pero ya tenemos que hacer aquí 80 veces. Y eso implica de que toda la crew tiene que activar los bosses estos y hacerlos. Ya que, ya os digo. Tenemos dos al día de cada uno de nosotros. Pero bueno, voy a hacer ahora mismo uno de estos para mostraros el de mayor dificultad que tengo ahora mismo desbloqueado. Que es dos estrellas, o sea, no es nada. Pero cuando tenga el siguiente os lo mostraré también. Tenemos aquí que voy a ir con doble Juan Long porque esta es mioteca de la Guild Wars. Vemos aquí que tenemos el caballero con la lanza esta que está muy bien para hacer el tema de los Oggies. Y el resto, pues, una Eternal que está trascendida. A Ferry que está a nivel 100. Y tenemos aquí a este señor porque pega como un tractor. ¿Qué dificultad puede tener este boss para aquellos que quieren hacer el OTK? Pues que son dos enemigos. No es solamente uno, no es un solo cuerpo. Entonces, alguno puede llegar a costarle porque el tema de que tiene que dividir el Oggie en los dos. Pero bueno, yo con dos Oggies mato a uno y con dos Oggies mato al otro. Así que no hay problema. Aquí lo podéis ver. Ya veis, voy con doble Juan Long. Así que no hay ningún problema en ello. Doble Juan Long más Ferry. Que eso es lo importante al fin y al cabo. Esta señorita es la que me permite hacer estas cosillas. Ya ves ahí. Ella no la ha quitado en el 50%, pero este señor pega 7,9 millones y la deja tiritando. Y después, la explosión final ya termina con el boss. Ya veis, no es ninguna dificultad. Pero ahora vamos a ir al Nightmare. Al bicho este que se activa dos veces al día si hacéis bastantes intentos. Y este ya puede causaros un poquito de dificultades porque tiene un buffo importante que se pone y otra serie de buffos que son defensivos para sí mismo. Pero ya os digo, no es ningún problema. Y también pensar de que este es el 95. Después va a subir al 135 y después al 175. Este sí que duele. Pero bueno, este ya veis. Hasta el 16 no lo tendremos abierto. Y este hasta el 18. Tenemos dos días para cada uno de ellos. Entonces vamos a ir con el 95. Y aquí sí que ya tenemos que ir con otra composición. Yo llevo esta porque es una que me gusta llevar. Pero bueno, podría ir con otras que tengo. Por ejemplo, podría ir con esta que es la más tanky. Tenemos aquí a Vira en la Frontline. Y estos señores que pegan como tractores. Esta que es una que tengo de Primal que no está mal. Pero ahora le faltan cosillas. Y esta que también sería una de Burst. A falta de que me faltan los dos de Halloween de Luz. Que son el máximo Burst que tiene este elemento. Y bueno, aquí tenéis el Oteca que os mostré antes. Y esta es una más así... A ver qué pasa. Pero este es el más fácil de utilizar. Porque todos funcionan muy bien al fin y al cabo. Ya os digo. No es nada complicado este boss. Y simplemente tenemos que pegarle muy fuerte en el cielo de la boca. Vale. Vale. Esta es una composición que muy probablemente no la tengáis vosotros. Porque estos son... Al menos si estáis empezando. Porque estas dos señoritas son... Son grand. Son grand complicados de tener. Pero bueno. Que ya veis. No pegó mucho ahora mismo. Pero lo bueno es que tiene es que... El loop de Oggy es bastante frecuente. ¿Y qué son las dificultades que puede mostraros este boss? A ver. No pega excesivamente muy fuerte. A no ser que tengáis a alguien que... Focuse mucho el... El agro sobre sí mismo. O sea, alguien que tenga mucha más capacidad de absorber la atención del boss. Es difícil que os mate a alguien. Pero bueno. Esa posibilidad puede estar. Pero lo importante es que es un boss muy defensivo a estas alturas. Seguramente en niveles superiores pues yo ya le meta otras cosillas. Pero ya veis. Ahora mismo 5000... No me sienta nada mal. No me hace daño. Entonces activamos esta habilidad. Que lo que hace es que le quita la mitad de la vida. Pero a partir de ahora sus Oggy son dobles. Y vamos a empezar a pegarle muy fuerte. Los Oggy de esta señorita no solamente es que pegan dos Oggy. Sino que después de cada Oggy por tener esa habilidad activada. Ella está metiendo tics de muchos elementos. Y eso se acumula bastante el daño. Ya os digo. Luz no es ni por asomo la clase que... El elemento que más... Que más tengo bien dirigido. Pero me defiendo. Me defiendo bastante bien. Me faltarían bastantes armas decentes. O pasarme a Primal. Pero no creo que sea importante pasarse a Primal. Simplemente con tener otro Arpa de Juni por ejemplo. Si que funcionaría bastante bien. En esta composición veis que me ha hecho 10.000 de daño. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos a Heisenburger. Heisenburger está en la backlane. Y ese señor impide que me maten. Es prácticamente imposible. Tenemos más de 10.000 de vida. Es imposible que te mate. A no ser que te haga daño multihill. Que hagan muchísimo daño individualmente cada uno de ellos. Bueno aquí vemos el primero de los buffos que se lo ha puesto con esta barrita de aquí. Que sería un buffo defensivo. Esta defensa reduce muchísimo el daño. Así que vamos a quitárselo. Y por ejemplo aquí podría haberme quitado al Belial. Y ponerme aquí a Lucifer. Pero no lo he hecho. Juni tiene una habilidad de que todos los turnos cura y da barra a todo el mundo. Y eso le viene muy bien a Cosmos. Porque cada vez que recibe una curación y cosas así. Le reduce el cooldown de la habilidad. Entonces ella cuando pulsa la primera habilidad cura. Cuando hace Ogi cura también. Entonces se nota mucho en la señorita. Pero si ya veis. Mis autoataques no son ni por asumo nada importante. Pero bueno. Aquí hacemos esto. Vamos a pegarle otro super Ogi. Y ahora entramos al segundo trigger. Que aquí es cuando a alguno le puede decir. Ah. Dios mío lo que me ha hecho. Pero ya os digo. No es nada temer. Aparte. Esta es una raid que la podéis hacer con toda la crew. Y ya veis. Ahí hay 30 puestos para poder entrar en ella. Así que. Si no podéis solos pedir ayuda y ya está. Y hay una pequeña posibilidad de que salga un trigger. De que un aliado. Que escoge el juego porque patatas. Hace un mega golpe que revienta completamente al boss. Pero. Ya os digo. No es ni por asumo nada importante. Aquí es cuando se pega el montón de buffos. Y aquí tenemos un buffo que veis. Que tiene una V. Esto es un 5 romano. ¿Cómo se reduce este buffo de defensa? Pues se reduce con la utilización de summons. Al fin y al cabo. Entonces. Vamos a pulsar la primera. Que como podéis ver. Tiene el velo. Y después tiene un reductor de daño. Que es bastante potente. Pero son 3 buffos. Así que. Aquí es donde entra. Nuestro señor Belzebú. Que va a reventarle completamente. Todos esos buffos que tiene defensivos. Y encima le quito un stack. Vamos allá con esto. Y me falta. Ah. Ya estaría. Ahora por ejemplo. Unity en la segunda habilidad. Que si tienen 7 stacks. Le refresca las habilidades a un personaje. Dos veces. Y eso pues está muy pero que muy bien. Entonces vamos a hacer. Ahora mismo todo. Porque tenemos encima el buffo de Belzebú. Y es el mejor momento para emplearlo. Aquí pulsamos esto. Esta señorita recupera todo. Y recordar. Primero hacerlo de forma anual. Porque si no se va a pulsar esto. Y esto es lo que refresca las habilidades. Así que. Primero pulsar dos veces estas. Refrescáis. Pulsáis 1-1. Refrescáis. Y después pulsáis 1-1. Y el daño es abrumador. No es el mejor del mundo. Por ejemplo aquí poniendo a la zodiacal del cerdito. Pues funciona mucho mejor. Pero esto me gusta más. Esto es más una composición. Porque me gustan las waifus. Y tener las dos juntas. Que otra cosa. Pero por ejemplo aquí podríais. En lugar de tener a cosmos. Tener aquí a la zodiacal del cerdito. Y funcionaría estupendamente. Y funcionaría estupendamente. Aquí difícilmente lo podría matar. Pero no tan difícilmente. Está muerto. Sí. Porque ahora salen los ticks. Y ya está. 5 turnos. Con un equipo. Que no es el más adecuado. Pero porque me gusta jugarlo. Y no es un gran problema el boss. Y ahora vais a ver el tema de las recompensas que os da. Aparte. La experiencia es relativamente decente. Así que si queréis tener a alguien en la backlane. Para poder conseguir más experiencia. O algo. Pues está muy bien. Y yo aquí tengo a Vira. Por si acaso algo sale muy mal. Porque al fin y al cabo Cosmos. Se reduce la vida a la mitad. Pero bueno. Es difícil que Vira entre. Pero si entra Vira. Destruye también. Así que no hay problema. Y como os dije. Gaisenborger está en la backlane. Que estoy esperando a que le den el uncap. Para poder mostrárnoslo. Porque. Este es un señor que a lo mejor. Sí que le viene bien el uncap. Dependiendo de como sea. Y ya veis. Dan un montón de. Tickets de estos. Que al fin y al cabo. Es para conseguir más armas de los Eternals. Que no lo había dicho. Pero aquí está dicho. Y 11.000 honores. Que es muy poquito. Pero bueno. Lo importante viene aquí. 150 cristales. Que vienen al crate. Y. Oh. También tenemos aquí otros 150. Así que no está nada mal. Para farmear cristales este evento. Aparte de 7 rueditas. Pero. Ya os digo. Estos se van a conseguir. De una forma pasiva. Completamente. Y. Ya veis. 7 de 10. Y. Aparte. También. Tenemos trofeos. Que esos se transforman en cristales. También. Esto. Es un evento muy pero que muy bueno. Voy a recoger lo que tengo ahora mismo. Para mostrarnos. Es una locura lo que tenemos aquí. Y. En Cree Honors. También tenemos una locura de cosas para recoger. 100 cristales. Por ahora solo 100 cristales. Pero. Es una. Es una verdadera locura este evento. Y. Sobre todo. Lo más importante. Es el tema de los certificados. Que os permiten. Acumular. Para poder sacaros. Armas. Que vosotros queréis tarjetear. No. Aquello que dices. Es que he abierto. 40 cajas de esta. Cambio para otro. Y ahora mismo me sobran cajas. Por ejemplo. Es mi caso. Mi caso es de que. Llego a un punto. Que como tengo todos los Eternals ya. Solamente. Quiero sacar. Las cajas. Para. A lo mejor. Darle la trascendencia. Y después es de. ¿Y ahora qué hago? Porque si te sobran las armas. Esas armas. Llega a un punto. En el que ya no puedes sacar más partido. Al fin y al cabo. Y nada. Este sería el evento. Espero que cuando se desbloquee este. Os haré un vídeo dedicado a él. Para ver cómo se lo derrotó. Pero ya veis. Es un evento. Rápido fácil. Por ahora. Y si no. Pues ya veis. Aquí no hay nada premium. En esta composición de armas. Esta es la de la clase. Así que. A ver si vais en Gengo. Lleváis esta arma. No. No hay mucho que pensar. Pero. Ya veis. No es complicado. No es nada. Nada complicado este evento. Y seguramente. Pues le saqueréis bastante partido. Y nada. Por aquí os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Que. Ya os digo. A medida que vaya desbloqueando. Ciertos minutos de mi tiempo. Para poder grabar. Lo voy a dedicar a grabar. El tema de los directos. Es un pelín más complicado. Porque. No son minutos. Serían horas. Pero si logro asegurarme. Alguna hora por el camino. Pues algún directo os abriré. Y. No os preocupéis. Que todo eso. Lo tendréis anunciado. En mi Twitter. En mi Discord. Y. Si tenéis las notificaciones. Activadas en el Twitch. Pues ahí estará. Y todo eso. Pues los enlaces. Están en la descripción de este vídeo. Así que. Pásaros por ahí. Y recordad. Que en nuestro Discord. Tenemos una comunidad. Bastante decente. Para poder compartir conocimientos. Y. Si queréis. Compartir también vuestras. Lo que. La suerte que tenéis. Pues aquí. Lo recibimos perfectamente. Y. Sobre todo. Si sois nuevos. Entrad a comunidades Discord. Entrad a comunidades. De otras personas. Que os puedan aconsejar. Porque. Se pueden cometer ciertos errores. En este juego. Que después. Acaba pesándoos bastante. Yo soy uno de. Los que comité errores. Así que. Lo sé. A ciencia cierta. De que. Me hubiera venido muy bien. Tener una mano de ayudante. Al principio de mi juego. Pero nada. Aquí os dejo con este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Que seguramente será. Contra este señor. Hasta luego. Hasta otra.